Igual que la de Fénix, regresaré, orillando tu alma y su canto. Resentirás mis ansias, juro que volveré. Me emociona porque yo estuve en el primero. Estuve en el primero. He estado en varios de ellos, a veces me ha pillado fuera, pero en casi todos he estado. Y para mí es un honor que me sigan llamando y aquí estaré siempre. A todos mis amigos de Starlight, Catalano Occidente, un abrazo muy grande. Gracias por tenerme de nuevo aquí y a la orden para cuando quieran. Puedo, yo puedo, puedo pasar, sin tu amor no se iría. Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti. Quiero, oh quiero, quiero vivir libremente mi vida. Antes, antes, antes que estar apurado y sufrir. ¡Gracias!